Así es chicos el día de hoy estamos sacando un nuevo video para el canal Y si chicos el día de hoy venimos con muchas demostraciones de la nueva actualización Tanto como en la región de Tlatán como en las demás regiones Por acá podemos ver el nuevo oro royal, también vamos a pasar a ver el nuevo diamante royal Que van a estar muy muy épicos, estas serían las cosas nuevas que estarán saliendo en la actualización También podemos estar viendo muchas nuevas, lo demás ya no lo han cambiado Próximamente en 7 días van a cambiar esto, también la incubadora en 4 días Entonces va a estar mega épico En eventos se venía que iban a dar una skin gratis de navidad nueva Pero volvieron a implementar lo que sería la del elfo Por acá tenemos estos tickets de arma royal que están bastante épicos para reclamar También estaría el evento de recarga de la mochila pirata Aquí como pueden ver por jugar 20 partidas nos van a estar dando el paquete de elfo Entonces esto es obviamente para nuestra región Esto es por jugar en modo escuadra También podemos estar yendo a la tienda y vamos a ir y vamos a ver que hay de novedades Por acá podemos ver que agregaron la skin esta de luchador también en la tienda Entonces está mega épico Vamos a ir y no rápidamente a los tokens FF a ver que es lo que hay Vamos a mirar a ver si encontramos algunas novedades por acá Obviamente estamos primero reaccionando a nuestra región Por acá podemos encontrar el paquete de este comando que está bastante épico Me gusta este paquete, no sé si lo vaya a cambiar por esos tokens Pero ya lo demás ya lo tengo Ya es lo demás Entonces la primera novedad sería este paquete en tokens FF Aparte de esto ustedes ya saben que están por actualizar los tokens RAM Van a poner lo que serían los nuevos trajes o el nuevo traje heroico Vamos a ir y no saber si ya lo pusieron efectivamente chicos Para que ustedes vean ahí que ya agregaron este traje Igualmente siguieron estos anteriores Pero ahí para que ustedes vean este sería el nuevo Que yo creo que aquí un momentico vamos a obtenerlo totalmente todo Esperemos que nos alcance también para este mote que está mega épico Entonces vamos a equiparnos primero que todo los cascos y esto Vamos a comprar primero que todo esto Ya que este traje está bastante épico Es tropa de camuflaje Está muy 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 épico Este sería el nuevo casco Pero yo creí que era para heroico Y no es simplemente un casco Es simplemente un set Pero de todas maneras está bastante épico Ahí para que ustedes vean lo estamos comprando completamente Esperemos que nos alcance para el emote Vuelvo y lo digo porque quiero también ese emote Vamos a ver chicos Ahí si nos alcanzó para el emote Y nos sobraron 900 de estos tokens Ahí para que ustedes vean vamos a comprar el emote también Que está bastante épico Enseguida nos lo vamos a equipar Y estas serían las novedades chicos También nos agregaron esto en la tienda de Lordran Vamos a equiparnos rápidamente Primero que todo la skin esta Que en mi caso está mega épica Está muy 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 épica Ahí está para que ustedes vean Esta sería la skin Tropa de cada camuflaje Que sería esta que está de 10 Y vamos a ver equiparnos rápidamente el emote Obviamente también a mostrar los nuevos emotes que han salido Esto es simplemente una review De lo que hay en nuestra región Ya más adelante les muestro Lo que hay de diferente en las demás regiones Vamos a equiparnoslo aquí Para que ustedes vean Este sería el emote selfie Que está de 10 Vamos a ver los nuevos emotes que salieron Vamos a ver Estos ya estaban Este si es nuevo Está mega épico este emote Este me parece Bueno dejémoslo así Este es rápido y frío Eso no sabemos donde va a salir Pero está mega épico Esa skin del carro Próximamente estará saliendo Y también estaría este Que sería el del pase elite Y este sería el de ninjas Que se irá a venir próximamente Muy activos al canal Que se los estaré trayendo No creo que hayan más novedades Vamos a irnos por acá A ver si hay alguna otra novedad Ya todo lo otro estaría normalmente Aquí chicos también agregaron La cuarta habilidad Ya está disponible Para que ustedes vean Vale 10 de oro Está re barata Porque la habilidad ahí Está como a 21 Entonces Rebajaron mucho los precios Tanto como para las habilidades También como para los archivos O también Para la mejor habilidad De los personajes Para subirlos de nivel Y muchas cosas más Ahí como están viendo En la pantalla Aparte de esto chicos También agregaron La nueva personaje Que se llama Creo que es Natoro O Notora Antes se llamaba Angela Pero le cambiaron el nombre Ahí para que ustedes vean Está mega épico Esta nueva personaje Y todavía no estará disponible No se sabe cuando Se irá a agregar Pero en las demás regiones Ya está disponible Esta nueva personaje Comenten ustedes abajo Que opinan sobre esto Aparte de esta actualización Chicos Los nuevos modos Que iban a salir Obviamente se va a quedar Duelo de escuadra permanente Entonces está mega épico Esto era lo que siempre He querido yo Que agregaran nuevos modos Para que nosotros Tuviéramos la facilidad De obtener Muchas más jugabilidades Aparte de esto No agregaron nada más En las salas personalizadas Todo está normalmente Como estaba antes No se cuando irán a agregar Duelo de escuadra En las salas personalizadas Pero creo que ya está Permanente Entonces no sé Si lo puedan agregar O qué Ahora vamos a pasar A otras regiones Chicos Para que vean Las novedades que hay Esta sería la región De Vietnam Donde me encuentro Que ya está El nuevo personaje Algo muy curioso Es que lo agregaron En un look royal Entonces va a estar Mega épico Obviamente con diamantes Para que ustedes vean Sería la nueva personaje En un look royal Donde nos muestran Que podemos obtener El personaje normal Y también el paquete completo Que sería la persona Y las tarjetas Que está Mega 10 Aparte esto Hay muchas novedades También está este Sec de angelical O angel azul Creo que era Y la novedad más épica Sería el look royal En esta región Chicos Que sería este Que sería una especie De paquete soldado espacial Que esto lo trajeron En un evento Con diamantes En nuestra región Y en esta región Lo van a dar Totalmente gratis En el look royal No sé ustedes Que opinan Sobre esto Comenten abajo Que opinan Sobre esto Aparte esto Les voy a dejar El mega look royal Que me conseguí Esta skin O este sec Totalmente gratis Porque obviamente Está en el look royal De esta región Entonces esto está Mega épico Esperemos que Free Fire Nos implemente algo mejor Ya que No sé pues En mi opinión El look royal De oro actual En nuestra región Está algo cajita No sé ustedes Ustedes saben Que ustedes tienen Su opinión diferente A la mía Pero está de 10 Este look royal Aparte de esto En otras regiones Hay otro look royal Diferente Que más adelante Se los voy a estar mostrando Para que ustedes Lo vean completamente Y para que ustedes vean Obtuve este personaje Está bastante épico En mi caso Me gustó mucho Lo conseguí Totalmente gratis En nuestra región Era con diamantes Pero aquí lo conseguí Totalmente gratis No tuve que gastar Absolutamente nada El look royal De diamantes Si está igualmente Al igual de los tokens FF Que agregaron La skin femenina Del espacial este Que también está Mega épica Ahora nos vamos Para la región De Singapur Donde hay muchos premios También Hay unos eventicos Por ahí que ustedes Pueden ver La novedad es que Por jugar en una escuadra Nos van a estar dando Estos premios Ya eso sería por iniciar sesión Y ya lo demás Si está completamente En esta región Agregaron algo muy curioso En los tokens FF Que sería una skin Gatuna Que está mega épica En mi caso Me gustó esta skin Esperemos que la agreguen Más adelante En nuestra región Ya que sería De 10 Uno tener esta skin No sé ustedes Que opinan Pero en mi caso Me gustaría tenerla Esta skin Porque se ve algo curioso No utilizo Personaje femenino Pero me gustaría Ocuparla A ver que tal se ve Estos serían Los tokens FF De esta región Ya lo demás Si es siempre Lo mismo También estaría Un evento Por acá En esta región Donde está De 10 Unos eventos Acá ahora Nos encontramos En la región De Tailandia Donde este Lu Royale de Oro Es un Golden Rose Esta skin La dieron Por recargar diamantes Creo que fue Un evento De recarga En nuestra región Acá está Lu Royale de Oro Está mega épico Comenten ustedes abajo Que opinan sobre esto En mi caso Me gusta Esta skin Aunque no se puede Separar Pero está bastante épica Sería mejor Que la otra Ahora nos tokens FF En esta región Algo muy curioso Que no agregaron Nada O sea Que somos Afortunados En nuestra región De que agregaron Algo Ya que en esta región No agregaron Nada Pero bueno Ahí está Para que ustedes vean La novedad Sería Lu Royale Y ya lo demás Sería lo mismo Que han implementado En las demás regiones Chicos Ahora nos vamos Para la región De Medio Oeste Donde están dando Unos premios Acá Para que ustedes vean Nos van a estar dando Lo mismo Por jugar en duelo De escuadra Aparte Esto nos van a estar dando Por iniciar sesión El primer traje Y ya después Por estar jugando Por acá vemos Más eventos Ya aquí en esta región Todo sería lo mismo Y diferente No veo ningún cambio En esta región También hay Lu Royale De oro Así Para que ustedes vean Es casi la misma Diferencia O lo mismo De nuestra región El diamante royal También es el mismo Todo va a ser lo mismo Lo único que cambia Sería este Que sería Lu Royale De personaje Donde podríamos obtener El personaje Por 50 diamantes O 500 diamantes Que está mega épico Comenten ustedes abajo Que opinan sobre esto En esta región También hay muchas novedades Por acá podemos estar viendo Más eventos Y más cosas Esta sería Medio Oeste No sé si ustedes Recuerden Esta región También está en la tienda El nuevo personaje Que se puede conseguir Totalmente En la tienda En nuestra región Creo que para el día De mañana Va a estar saliendo También en los tokens FF Hay algo curioso Que agregaron O implementaron La misma skin Que en la región De Vietnam Creo que era Que sería La gatuna Que sería más o menos Esa que están viendo Ahí que está Mega épica Todavía me faltan Muchas regiones Por reaccionar Pero ahí están viendo Lo que serían Las regiones Más que Que obtuve O las regiones Donde pude iniciar Sesión más ligero Y pues nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apáyanme con un like Compartan el video Con todos sus amigos Comenten que les pareció Este video Ya saben chicos Que si vienen muchas novedades Estén muy atentos Al canal Que próximamente Les estaré trayendo El próximo pase elite Que se va a venir Y ahora si chicos Pues no siendo más Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós